Marchando La ciudad de Montes Ahí, vienes un lugar Siempre el sabor Eso Nueve el torso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo? Marcamos en otro lugar Chiquito, chiquito ¡Parema, aquí! ¡Muy bien! ¡Híjole! Esto está muy rinido Muy bien que lo estamos haciendo Mantenga su ubicación No se mueva de su lugar ¡Vaya! ¡Parema, arriba! ¡Dale, papá! ¡Dale, pa' un lado! ¡Parema, pa' un otro lado! ¡A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama! ¡A mí que me importa la fama! ¡A mí que me importa la fama! ¡Familia, el futuro, los niños y las amas! ¡Qué sueño es esto! ¡La equis! ¡Qué sueño es! ¡Qué sueño es! ¡Oh, yeah! ¡Parema, ah! ¡Ay! ¡A mí que me importa la fama! ¡Arriba los brazos! ¡Oh, no, no! ¡Esa es! ¡Seis! ¡Arriba, arriba todos los brazos! ¡Pareme las palmas de las manos! ¡Eso es! ¡Hace la cámara! ¡A allá arriba! ¡Quédate ahí! ¡Aguante! ¡Aguante! Y el fin de semana se ha dejado ver Partí con la paciencia Vestido, el traje, la lluvia se va que no va a cumplir Y el fin de semana se ha dejado ver Derecha, izquierda, derecha, parecitos Una, dos, eso es, juntos Y el fin de semana se ha dejado ver Eso, un loco que baila En nuestro lugar marchando Y el fin de semana se ha dejado ver